I RUN AWAY I RUN AWAY I RUN AWAY EEPA Hola a todos Aquí Manoel Ewe en un nuevo video chicos Y aquí estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Mobile chicos Y que mas, como han estado, espero que de lo mejor De lo besto, de lo mas OP que puedan estar chicos Y miren, 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 el día de hoy les traigo algo especial Aparte de que me tocó esa skin en una de las cajitas esas que dan por los logros diarios Bueno chicos, miren lo que les voy a mostrar Y es que he maxiado mi primera arma en el juego Y miren, es la ICR-1 chicos, ya saben la ICR Aquí como ven está al máximo Si nos vamos a ver, lo tengo este Este es el equipamiento que yo le tengo Cañón, cinculata, láser, munición extra obviamente Y una empuñadura Aunque me han dicho que es mejor con acople Pero bueno, vamos a probarla con empuñadura Y bueno, logros que tenemos bastantes completos Nos faltan poquitos, de hecho Que si disparo a la cabeza, tiro lejano Solamente, ah y jugar sin accesorios Que creo que es ese Que es el que no Pero hoy lo vamos a probar con todo de accesorios chicos En donde, en el modo de calabaza confirmada chicos Si, ese modo de 10 contra 10 Que es una locura si chicos Así que directamente empecemos Y bueno chicos, entramos No toca en terminal, o sea un buen mapa Para la ICR, cae bien, cae bien chicos Aquí se me olvidó subir el brillo chicos Que lo tengo yo sin brillo aquí Yo decía, wow, veo todo oscuro Pero bueno, salgamos Y vamos a echarnos de una vez unos plomazos aquí Encontremos a los primeros Allá vemos ya un par Uy, uy, granadita Como ya saben, aquí hay que recoger la calabaza Porque si no, técnicamente no vale para nada lo que hagamos Uy, aquí, bueno, nos llevamos al primero Ya ven que es súper buena la ICR Uy, 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 lo peleé Este es un compañero Y bueno, ya dominamos la zona del centro De hecho Aquí tenemos otro Wow, nos la quitan Pero agarramos la calabaza chicos Recuerden, hay que recoger las calabazas Ya se trasladaron la gente Así que Aunque no sepa que active aquí el dron explosivo Y me van a partir aquí Vamos, vamos, vamos O sea, nos echamos primero al de atrás Que al de Al de adelante chicos A ver, allá murió Bueno, pero este no A ver si la damos en la cabeza Ay, el retroceso chicos El retroceso Bueno, nos damos la primera aquí Uy, uy, uy Aquí vamos a poner la torreta Ah, yo no vi a este Ese es el que intenté darle en la cabeza Y lo fallé Pero bonito También tenemos que intentar sacar tiros a la cadera Chicos Uy, ya estamos sin balas De hecho Ya estamos sin balas Se me olvidó poner la habilidad de Bueno, ya pa' que ya morimos La habilidad No recuerdo como se llama Ese perk chicos Este, el de El de técnicamente Matas a alguien Y puedes recoger sus balas Vamos a ver Aquí hay otra kill Easy Aunque estamos fallando muchas balas En realidad Pero bueno chicos Ahí vamos Aprendiendo poco a poco Ahí vamos Ahora si recarguemos Agarramos el purificador A pesar de que estamos probando la ICR Ey, no te vayas Que te voy a quemar las nalgues Uy, no me den No me den No me den La torreta está haciendo UAB Uy, mal momento de sacar ese UAB chicos Vamos a ver Corramos, corramos, corramos Aquí hay otra kill Otra kill Buenísima Están saltando mucho No te vayas No te vayas Ay, era mentira Era mentira Wow, era mentira chicos Pero bueno Nos hizo esa kill fácil ahí Activamos otro UAB Uy, esta cantidad de gente chicos Uy Pero bueno Los estamos dejando Tocados Y ahora morimos Por una simple granada No chicos Estoy jugando muy agresivo Y debería jugar Un poquito más reservado Para poder hacer Esas buenas kills Como acabo de hacer Wow Este nos pegó bonito Uy Esta gente acumulada Tenía uno en la espalda Pero no hay problema chicos Como ya ven Van viendo este modo En verdad Es una locurilla 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 Vamos a ver Si hay gente por acá Que no lo creo Ahí si la hay Vamos a ver Intentaba hacer un disparo A la cadera Uy Tengo más gente Por este lado La vi La vi Vamos a ver Vamos a ver Ya recarguemos Este sujeto allá Uy el de atrás quedó a nada Ahí está Vamos No hay nadie No No hay nadie Si había Si había No se quería morir Chicos Vamos a ver Corramos 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 Aquí hay uno Aquí hay otro Buenísima Corramos Corramos A por más kills Chicos Me rodearon Me rodearon No 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 quiero morir No quiero morir ahorita Iba bien de rachita Ay no chicos Estaba ya un hilillo de vida Pero bueno Que mal Mal para nosotros A ver Ahí hay gente Ese molotov Fue horrible Ignorémoslo Y esta saltadora La de siempre Vamos a ver A la cadera A la cadera Probamos la cadera Está bien Bah Nos agarró ese tipo Con Que tiene También una ICR Creo Bueno No importa Pero vamos bien O sea De resto Vamos a ganar Sobradísimos 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 Uy 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 ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Desapareció de repente ¿No? Uy Que buen tiraco Nos dio este Pero nos subestimó Y nos quiso lanzar Una granada Buenísima Uy Tenemos alguien A la espalda No me di de cuenta No Que feo Pero tranquilos Chicos ¿Qué dicen? Dejo de jugar Tan agresivo Dejo de Dejo de dejar De jugar Tan agresivo Casi le Ajá Le predicté Bien Cabeza Buenísima Sí Le damos A la cabeza Vamos a ver No hay nadie Por allá No Casualidad Vamos a ver Ahí tenemos Papa Una kill Aquí tenemos Otra Buenísima Y aquí tenemos Alguien mismo Aquí igualito De frente Y aquí tenemos Otro Y vamos Sobradísimo De hecho Ya ganamos Creo A ver Nuestra kill Aquí Otra más Y el otro Murió Ah no No ha muerto Cadera No Ya ganamos Ah no Le di a lo de grabación Sin querer Y ya Ahora sí Si ganamos Una partida Realmente larga Chicos Y bueno Chicos Nos hicimos 8200 puntos Que es lo de menos Vamos a ver A la final Cuántas Kills Nos hicimos 45 kills Fueron algunas Fueron algunas Chicos Pero ya saben Chicos Si les ha gustado Esta partida Háganmelo saber Si quieren más Calabaza confirmada Si es que no se va Cuando vuelva a subir El video Pero ya saben Maxi es la ICR Mi primera arma Maxiada en el juego Ya le falta Un poquito La LK24 Que sería ya la siguiente Y bueno Traeré un gameplay Obviamente De eso Así que ya saben Chicos Espero les haya gustado A full Estas partidas Y bueno Nos vemos en un siguiente video Y vamos rapidito Y directamente Con los Saludos Y le enviamos Un poderoso saludo Al primero de los comentarios Y es para Lord Torres Un grandioso saludo Para Fernando Sánchez Otro poderoso saludo Para Felipe Escudero Un gran saludazo Para Álvaro de la Cruz Un grandioso saludo Saludo más Para Genedix Alcaraz Uno para ti También Saludito Para Lucas Criollo Por supuesto Para también Un saludazo Perdón Para Cesario Multimedia Y por último Pero no Menos importante Un saludito Para no sé Qué poner Así que ya saben Chicos Apoyen con ese like Y bueno Suscríbanse Si aún no lo están Y activen la campanita Para estar más Al tanto De mis videos Así que Sin más nada Que decir Chicos Aquí Me despido Adiós